Ayer parece que así Y años son los que han pasado Pero yo nunca me olvido Aunque vos ni te acordes Y aunque riendo en el festín me ves Y aunque locos besos doy No es cierto que haya olvidado Que por vos soy ahora lo que soy De verdad Yo te juro que parece que fue ayer sin piedad Y soteaste mis ensueños de mujer Y a pesar del tiempo que ha pasado Mena, te felicito Cantaste muy bien la rumba ¿Qué rumba? El tango, goruta